Sello de Tango Todos los lunes de 21 a 22 horas por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Buenas noches y bienvenidos a otro encuentro de Sello de Tango por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Buenas noches Raúl Lastiri, Dolores Pintus, Raúl Rojas, nuestro operador Lucas Tomasetti, quien les habla, Susana del Vecchio Hoy homenajeamos a un cantante genial, una personalidad afable y señorial Que lo hizo querido por todo el ambiente artístico y lo que es más importante, por su público Vamos a escuchar al señor Edmundo Rivero en Cafetín de Buenos Aires El chiquilín te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de purrete me diste entre asombro El cigarrillo El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados tirvas Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro Me diste en oro Un puñado de amigos Que son los mismos Que alientan mis horas José el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el fraco Abel que se lo fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntas Lloré una tarde El primer desengaño Me hice a las penas Y bebí mis años Y me entregué Sin luchar En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados tirvas Y la poesía cruel De no pensar más en mí Cafetín de Buenos Aires Que es el tango preferido De Raúl Lastigre Uno de mis tangos preferidos Y también Uno de mis cantores preferidos Bueno Antes de continuar Le agradecemos como siempre Al sitio web Todo Tango En especial al amigo Ricardo García Olalla Y en este caso en particular A Fernando Pastor De quien hemos tomado la reseña Para esta biografía Su nombre verdadero Era Leonel Edmundo Rivero Nació un 8 de junio De 1912 En el barrio Bonaerense De Valentín Alcina Sus padres Aníbal Y Anselma Inculcaron a sus hijos Desde la cuna El amor por la música Se crió En el barrio Porteño De Saavedra Y pasó su adolescencia En Belgrano De muy joven Comenzó el estudio De canto En el Conservatorio Nacional Y más tarde En el de guitarra Porque fue un importante Gitarrista también No solamente Un cantor Un cantor brillante Fue importante Su formación Y desarrollo musical No fue un improvisado Y mucho menos Un intuitivo Fue un estudioso Que se inició Con la música clásica Con el rigor De las academias La disciplina Y el estudio Fue intérprete Compositor Y guitarrista Estudió canto En su adolescencia En el Conservatorio Nacional Del barrio De Belgrano En cuanto a su voz Su registro De bajo No era el que se usaba En esos tiempos Estamos refiriéndonos A los años 40 Donde se imponían Los cantores Que tenían Registro de tenor Sin embargo La afinación Y los coloridos Matices De su fraseo Sumado todo ello A un sentimiento Y estilo criollo Con reminiscencias Gardelianas Lo hicieron Un favorito Del público Y al mismo tiempo El primer caso De una voz gruesa Imponiéndose En un momento De extraordinarios vocalistas La primera presentación La realizó A dúo Con su hermana Eva En Radio Cultura En esa misma emisora Fue contratado Para formar Parte del conjunto Que acompañaba A los ocasionales figuras Que hacían Su presentación En ella Asimismo Mostró Sus dotes De guitarrista Tocando En presentaciones Teatrales Un repertorio De música clásica Española Su debut Como cantor Sucedió En forma imprevista Ya que tuvo Que reemplazar Al artista Que debía actuar En Radio Espléndid Y al cual Rivero Acompañaba La primera orquesta Que contrató Alfeo Fue la de José De Caro Lo cual le posibilitó Acercarse a Julio De Caro Quien le propuso Ser su cantor En las tradicionales Carnavales Del Teatro Pueyrredón En Flores De Flores Más tarde Debutó En la orquesta De Emilio Orlando Y a comienzo De los 40 Lo hizo En la de Humberto Canaro En esta década Ocurrieron En la vida Nuestro querido Artista Dos acontecimientos Fundamentales Con dispares Resultados Hacia 1944 Es convocado Por el pianista Horacio Salgan Para participar En su orquesta En la que estuvo Hasta 1947 De este periodo No quedaron registros Ya que los empresarios Discográficos Le dieron la espalda Tanto a la avanzada Concepción Del tango De Salgan Como al inusual Registro Vocal De Rivero Ambos se dieron El gusto De grabar En las décadas Siguientes Ya siendo Artistas consagrados El segundo Acontecimiento Es el que Lo lanza Definitivamente A la fama Cuando es convocado Por el querido Aníbal Troilo Para formar Parte de su Gran orquesta En reemplazo Nada menos De Alberto Marino En los tres años Que participó Rivero En la orquesta De Pichuco Dejó más De una veintena De grabaciones En alguno De las cuales Cantó Oduo Con Florial Ruiz Y con Aldo Calderón En esta etapa El gran cantor Pasó a ser Sinónimo De tangos Como el último Organito La viajera Perdida Yo te bendigo Pero fundamentalmente Del tango De Homero Manzi Y Aníbal Troilo Sur Y que te parece Si ya que mencionas El tango Sur Lo escuchamos Interpretándolo La viajera San Juan San Juan El guedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya Y más allá La inundación Tu melena De novia En el recuerdo Un hombre Flotando En el adiós La esquina Del herrero Barro y papa Tu casa Tu vereda Y el sanjón Y un perfume De yuyos Y de alfalfa Que me llena De nuevo El corazón Sur Sur Maredón Y después Sur Una luz De almacén Ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca Calumbraré Con las estrellas Nuestra marcha Sin querella Por las noches De Pompeya Las playas Y las lunas Suburbanas Y mi amor En tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé San Juan Y Boedo Antí Y lo perdí Pompeya Y al llegar Al terraple Tus veinte años Temblando De cariño Bajo el beso Entonces te robé Nostalgia De los años Que han pasado Arena Que la vida Se llevó Pesadumbre Del barrio Que ha cambiado Y amargura Del sueño Que murió Su Paredón Y después Su Una luz De almacén Ya nunca Ya nunca Me verás Como me vienas Recostado En la vidriera Esperándote Ya nunca Luzlaré Con las estrellas Nuestra marcha Sin querella Por las noches De Pompeya Las calles Y las lunas Suburbanas Y mi amor En tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Y si hablamos De Rivero Tenemos que hablar De Santelmo Y para eso Está Dolores Y si hablamos De Santelmo Hablamos Particularmente Del viejo almacén Y de su historia Y si bien Santelmo Es un típico Rincón De Buenos Aires Tiene como ningún otro Las características Más puras De lo que se llama La ciudad vieja Andando por sus calles Se puede comprobar Que sus añejas casas Se resisten Al paso del tiempo Y así llegamos A una esquina Del alma Que es Nada más y nada menos Que Balcarce Independencia Esquina reconocida Internacionalmente Por albergar La más tradicional Casa de Tango La pionera Y quien sabe La que más ha conservado A través de los años La identidad del Tango El viejo almacén Este edificio Se remonta A fines del siglo XVIII Más preciso En 1769 En pleno Virreinato De Río de la Plata Donde funcionó Este edificio Como En sus primeros años Como almacén de campaña Sobre 1840 Amplía su capacidad Y se convierte En el hospital británico Donde en junio De 1844 Buenos Aires Conoce Por primera vez El uso del éter En una operación quirúrgica Realizada por el doctor McKenna Todo un Símbolo Y un hallazgo Eso Durante los años Pariente de Miriam Maquem Ay Dios Maquena Con N Era Maquena La cantante Claro Pata a pata La han hecho Con la operación quirúrgica Durante los años 50 y 60 Funcionó la aduana general De la nación Y por aquellos tiempos En la esquina de Arce Actualmente independencia Y Concepción Actualmente Valcarce No era un lugar Que podría vincularse Con la cultura Y el espectáculo Por el contrario Mientras se desarrollaba La guerra del Paraguay En mil nueve Perdón Mil ocho sesenta y cinco Mil ocho sesenta y ocho El inmueble Fue utilizado Para refugiar A los combatientes Que resultaban heridos O enfermos Después hacia Fines del siglo La ciudad crecía Con la llegada De inmigrantes De todo el mundo Mezclándose Los criollos Y de esa unión Por estos suburbios Nace El tango A principios del siglo El recinto Fue adquiriendo Su fisonomía actual Que fue regenteado Por la señora Paula Kravnik De origen ruso A quien acordaban La Volga Si estamos hablando Del hospital Está bien Está tosiendo Sí Pero mirá que ya lo trasladaron No está más allí En todo caso A Córdoba tengo que ir Ya me dijeron Bueno Entonces retomamos A principios de ese siglo El recinto fue adquiriendo Su fisonomía actual Y fue regenteado Por la señora Paula Kravnik De origen ruso A quien apodaban La Volga Empezó a ser Frecuentado Por gente bohemia Por encontrarse Para encontrarse Con la música popular De aquel momento En el año 1969 Es Edmundo Leónel Rivero De quien estamos A quien nos estamos Homenajeando Lo convierte En un templo del tango A partir de ese instante El viejo almacén Fue la cita obligada De las mejores expresiones De la música ciudadana Es ahí cuando Raúl Creo que es donde Sufre una mutilación El edificio Por esa época Cuando abren En la avenida independencia Yo no recuerdo bien Cuando Fue por esa época Que amplían La avenida independencia Y hacen uno o dos carriles más Con lo cual Se llevan puesto No solamente El viejo No, claro En este caso Porque Toda la cuadra Claro, sí Sufre una mutilación Con lo cual Quedó reducido Sí, un poco más pequeño Y bueno Pero por ese local Igual se acercaron Grandes exponentes Del tango Como Aníbal Troilo Pugliese Roberto Goyeneche Entre muchos otros Y fueron apreciados Y aplaudidos Por innumerables Personalidades Entre las cuales Estuvo el rey Juan Carlos de España Y la reina Sofía De España Presidentes De distintas naciones Del mundo Y muchas otras Personalidades Que hicieron posible Que la fama Del viejo almacén Trascendiera Más allá De nuestro país En el año 1982 El honorable Consejo Deliberante De la ciudad De Buenos Aires Declaró Sitio de interés Cultural Al viejo almacén Reflejando El dictado De dicha ordenanza La importancia Cultural De la casa La actualidad Ha logrado Mantener Su atmósfera Auténtica Así como Los detalles De la arquitectura Que hacen Que este local Siga conservando El encanto De su momento ¿No? El paso De los años Y el tradicionalismo Del día De su fundación Entre el elenco También Cuenta con célebres Figuras Que se destacan Noche a noche E intentan A diario Darle un show De tango Auténtico Tratando de que sea Lo más auténtico Posible Y escapar un poco De lo que es For sport ¿No? Esto es Por eso el viejo El viejo almacén Tiene una magia Única En la cual Hay una barrera Cultural Entre las diferentes Nacionalidades Aquí Deja de existir Y todos Nos unimos A través De las expresiones Máximas De toda cultura El lenguaje musical Y si quieres Susi Este Si querés Que pases Esos temas Tan lindos Que tenés Para pasar Y después Podemos nombrar Algunos lugares Vamos a escuchar A Rivero Con Amigos Que yo quiero La primer tanda De BCN Y Cuando me entrés A fallar En la vida Tenemos mil cosas Que son grandes Sublimes O hermosas Que en nobleza Se me alegran El alma Alentándonos El corazón Pero hay una Sutil Y suprema Que nos llega Tranquila Y serena Es sombría Lealtad Sentimiento Y bondad Es sublime Se llama Amistad Amigo Que yo quiero Lo escucho En este tango Que lleva Entre sus notas Un apretón De manos Pues grito Con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas Tocando Por los que ya no ha estado Hacemos nuestras copas Aquí en la amistad Que nos llena Que nos llena de fe De cantar De cantar Actualidad Información Actividad legislativa Y buena música En BCN Radio En BCN Radio Brinda Brinda al público Obras Publicaciones periódicas Documentos De organismos Internacionales Mapas Material audiovisual Ediciones Infantos Juveniles Y acceso Internet Libre La sala De microfilms De la biblioteca Del congreso Ubicada En Adolfo Alcina 1835 Cuenta con cuatro nuevas Lectoimpresoras Que permiten consultar Documentos Y obtener impresiones El catálogo De documentación Microfilmada Consigna Colecciones De diarios Nacionales Y extranjeros De los siglos XIX y XX Y valiosos Archivos De documentación Histórica La misma Se encuentra Abierta De lunes a viernes De 8 A 17 Horas Para más Información Pueden ingresar A www.bcnviv.gov.ar Hola soy Andrés Monserrat Los invito a compartir El mejor jazz De Argentina Y del mundo Jazz Record Viernes 21 horas En BCN Radio Música Para disfrutar Cada libro Cada libro Cada ojo Cada papel Esconde una historia BCN Radio Desde el Congreso de la Nación Es rodar Como bolita de porrete a rabaleta Y estoy fulero y cachuso Por los hombres Por los hombres que querés Cuántas veces con cuatro A un envidio dije Quiero Y otra vez me fui a baraja Sobrando con 33 Te conocí Cuando entraba A fallarme en la carpeta Me ganaste con bondades Poco a poco el corazón El hombre es como el caballo Cuando ha llegado a la meta Afloja el tren de carreras Y se hace manso Y se hace manso y sobor Vos sos buena No te cabe ni un reproche Y sos para mí Una amiga desinteresada Y leal Una estrella En lo triste de mi noche Una máscara de risa En mi pobre carnaval Vos me torciste la vida Te cruzaste en mi camino Para alumbrarme con risas Con amor y con placer Y entré a quererte Por esa ley del destino Sin darme cuenta que estaba Ya viejo para querer Viejo ¿Por qué tengo miedo Que me sobresen malicia? Viejo ¿Por qué desconfío Que me querés amurar? ¿Por qué me estoy dando cuenta Que fue mi vida ficticia? ¿Y por qué tengo otro modo De ver y filosofar? Sin embargo Todavía si se me cuadra Y me apura Puedo mostrarle a cualquiera Que sea hacerme respetar Te quiero como a mi madre Pero me sobra la bravura Va a hacerte saltar Pa' arriba Cuando me enteres A fallar Voy a hacer referencia De una obra que todos recordamos Que todos hemos admirado Y hemos referenciado Y hemos discutido muchas veces Es una obra de Jorge Luis Borges Y Astor Piazzola Concretaron allá por 1965 Con un trabajo monumental En homenaje al tango Se compuso Compusieron Una serie de temas Que cantó para la historia Edmundo Rivero El año es Como recién mencionaba 1965 Las vanguardias Constituyen un polo real Existente Un músico popular Alumno fugaz De Ginastera Es visto Y oído Como la encarnación De esas vanguardias O del mal En el territorio del tango Un escritor Ligado a cierta vanguardia Ultrista En los comienzos Aparece sin embargo Como la explicitación Más pura Del conservadurismo estético Ya estaba canonizado En los 60 Ya era El escritor Argentino Así entre comillas El que todos conocían Aunque Vocos Hubieran leído El músico Aspiraba Como no dejó De hacerlo Hasta su muerte A la canonización Quería ser reconocido A la vez Por dos medios Que lo admiraban Con inquina O por lo menos recelo Astor Piazzola Quería ver La música De su quinteto Aceptada por el mundo Del tango Y también Por el de la música Académica El año 1965 En el año 1965 Se graba un disco Llamado El tango Un disco Con todas las características Como para convertirse En histórico Música De Piazzola Letra De Borges La voz De Edmundo Rivero En los temas cantados Y el del actor Luis Medina Castro Que si mal no recuerdo Era uruguayo Yo no recuerdo Me acuerdo Me acuerdo del Luis Medina Castro Parece que era Uruguayo Yo lo recuerdo a él Y lo recuerdo a este Con su pelo Ondeado Durante el proceso Militar Se fue a España Como recitante Su función Era ahí Era recitante Contar con los nombres De Borges Piazzola Y Rivero En un mismo título No era desdeñable Para un sello discográfico Y mucho menos Cuando la cultura Argentina Terminó reconociendo Por encima De las discusiones Del momento Al músico Y al escritor Como sus máximos Representantes Por una parte Estaban sus valores Intrínsecos Algunos tangos Memorables Por otro Estaba la rareza Piazzola Y por último La rudeza elegante Y sobria Que caracterizaba Rivero Estos tangos Llevaron el nombre De El títere El tango Jacinto Chiclana Una de las A mí Es una de las piezas Que más me Me llegan Me gustan Como pintura Del viejo Barrio nuestro Donde tenemos Esta casa Adón Nicanor Paredes Oda íntima De Buenos Aires El hombre De la esquina Rosada Y alguien Le dice Al tango Ponen En escena Algunos de los rasgos Más importantes De su estilo Melodismo Un sentido Rítmico Sutil La angularidad De las frases Y lo punzante De los ataques Y sobre todo El gusto Por mantenerse En terrenos Sujetos A la tensión Entre tradición Y renovación Entre la academia Y lo popular Y también Entre sus Orquestaciones Muchas veces Stravinskyanas Y una voz Y una manera De cantar Como las de Rivero La verdad Que no era fácil ¿No? La 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 Claro Sí Un tiempo Llámate Y vos La fuente Donde nosotros Obtenimos Todo esto Es un informe Extraído De una nota De página Dosis Realizada Por Diego Fisherman Es importante Mencionar Las fuentes Del Investigador Sí señor Como corresponde Siempre agradecemos Y mencionamos A los conocedores De quienes Rescatamos Los informes Y ahora vamos A escuchar Un clásico De Rivero Pucherito De gallina Con 20 abriles Me vine Para el centro Mi debufo En corrientes Y maipú El brazo De hombres Jugados Y con vento Allí quise Quemar Mi juventud Allí aprendí Lo que es En calaveras Me enseñaron Que nunca Hay que fallar Me hice una vida Mistonga Y sensible Y entre otras cosas Me daba por cantar Cabaret Tropezó Era la eterna Rutina Pucherito De gallina Con viejo Vino Carlos Cabaret Me dejó Me dejó Un amor En cada esquina Unos se pira En la mina Pa' tomar el chocolate Otro Otro Fatura Con mate O el raje Para el bombón Canté En el viejo Barriete Del parque Gor Y en los dancing Y en los dancing Del bajo Leandro Alé Donde llegaban Chicas mal De casas bien Con esas otras Chicas bien De casas mal Con veinte Cabriles Me vine Me vine Para el centro Y de bufo En corrientes Y maipú Hoy han pasado Los años Y no encuentro Calor De hogar Familia Y juventud Cabaret Tropezó Era la eterna Rutina Pucherito De gallina Con el viejo Vino Tocarlo Cabaret Metejón Un amor En cada esquina Unos Se esperan La mina Pa' tomar El chocolate Otro Fatura Con mate O el raje O el raje Para el Con Vos Este pucherito De gallina A mi me hace acordar Cuando iba con mis viejos A comer Acá nomás Cerca de congreso Al globo A mi me hace acordar Que no conviene mencionar A mis primos deportivos Que también Los mencionamos Como gallinitas Ah yo entendí A mi me hace engordar No No es momento De hacer ninguna mención A las gallinitas Porque están agrandadas Pero si Yo quisiera darle paso A mi mego Raulo Felicitaciones Que tiene Algunas Anécdotas De guapos Porque era lo que Rivero Principalmente Le cantaba Juntamente Por esto Lo de Lo de Chiclana Yo le daría Un paso a Raúl Yo Les contaba Les decía a ustedes A mi uno de los tangos Que más me gustan Es Jacinto Chiclana Que es poesía De Borges Claro Y describe también La braveza Y la bradura De aquel guapo Que sabía Este Pero vos sabes Una historia Duramente con cuchillo Vos sabes una historia No se si de Jacinto Chiclana Pero Era así Uno de los guapos Del barrio Y me gustaría Que la cuente Que también era Zulma Pero murió con una puñalada La anécdota Bueno A mi me contaron Viejos Los viejos En uno de estos barrios De acá De congreso Que De Barbanera Y en vez de congreso Que fue En constitución Que el hombre Se padró Frente al migitorio Como otras Suelen hacer los varones Ponen la mano Hacia adelante Ya hombre Ya grande el hombre Mantiene un diálogo Con sí mismo Aún Con buena postura Setenta y pico Viste Setenta y cinco años Pero buena postura Se para A Orinar Y bueno Era el tiempo De las reflexiones Y le dice ¿No? Vos sí que has pasado Buena vida ¿Te acordás De la A su miembro viril A su miembro A su amigo Diría yo No, no No entendiste nada No, ¿cómo no? Es un diálogo Que mantiene Con su miembro viril Están solo en el baño Bueno, lo del amigo Hay que verlo Vos sí que has tenido vida ¿Te acordás de la rubia Mireya? Y la negra de Pompeya ¿Cuántas han pasado? Y antes de terminar de orinar Se le escapa un cuento Casi cinco Y entonces dice Vos cállate Que también tenés tu historia Pero tenés razón Que era Zulmita Sí, sí De Zulma de noche Bueno Después de este impas Una anécdota muy graciosa Retomá las tijeras Las tijeras están horrorizadas Pero bueno Pero esto también existe Esto también es parte de la realidad Es parte de Claro Entonces Volvamos al Al tema que nos ocupa Y para seguir Cronológicamente Con la biografía Podemos decir Que allá en el año 1950 Comienza su etapa Como solista Siendo acompañado Por un conjunto De guitarras Que estaba Integrado por Armando Pagés Rosendo Pessoa Adolfo Carné A Chaval Y Milton En otras ocasiones Fue acompañado Por la orquesta De Victorio Buccino En la dilatada Carrera artística Del Mundo Rivero No faltó Su participación En varias películas Entre Otra vez En la dilatada Carrera artística Del Mundo Rivero No faltó Su participación En varias películas Entre las que se destacan El cielo en las manos 1950 En la cual Interpreta el tango Homónimo De Homero Cárpena Y Astor Piazzola Acompañado Por la orquesta De este último El fin Al compás De tu mentira También en 1950 Donde canta No te engañes corazón De Rodolfo Cianmarela Acompañado Por guitarras Después La diosa impura En el que interpreta Sin palabras De Enrique Santo Di Gépolo Y Mariano Mores Más tarde Participa En la famosa En la famosa Película Pelota de Cuero De Armando Bo Esa la vi Yo era chiquito No como ustedes Pero yo la vi Esta película Inclusionó en el arte De la escritura Por medio De dos libros Una luz de almacén Y las voces Gardel y el tango Hubo un tercer libro Que quedó trunco Por la desaparición física De nuestro artista De hoy El que fue Al cual presentaba Un profundo estudio Sobre el lenguaje Y la poesía En un farda Fue compositor Y autor De varios temas Y algunos tangos Al modo reo Y lunfardo No mi amor Malón de ausencias A buenos aires Falsía Quien sino tú Arigato Japón Y el jubilado Compuso también Pelota de cuero Con Héctor Marcó Viaba De Celedoño Flores La señora del chalet Poema número cero Y las diez De última Las tres Con Luis Alposta Calle Cabildo De Debiase Acuérdate De José María Contursi Todavía no De Eugenio Majul Agua Brava De Eduardo Giorrandini Amablemente Iván Diez Coplas del viejo almacén Horacio Ferrer Milonga del consorcio Con Arturo de la Torre Y Jorge Serrano Y Pal Nene Y Bronca Con Mario Batistela Entre otros Y también entre otros Lo seguimos escuchando Con el tango Malena Pero antes de escuchar A Malena Y pasar a la segunda tanda Cuando dijiste Que viste la película De Armando Vos Pelota de trapo De vos Solo viste Esa película O otras también No Con Armando Vos O con la pelota O con la Sarli No Estaban prohibidas La de Sarli No sé Yo pregunto No, no Estaban prohibidas Estaban prohibidas Sí Sí, sí Malena canta el tango Como a ninguna Y en cada verso Pone su corazón A Yuyo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena De bandonear Tal vez allá en la infancia Su voz de alombra Como ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De bandonear De bandonear Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor De una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento más buena Más buena Que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos Dos palomas Te sienten frío Tus venas Tienen sangre De bandonear Tus tangos Son criaturas Abandonadas Abandonadas Que cruzan Por el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran Los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con voz quebrada Malena Tiene pena De bandonear Tu canción Tu canción Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor De una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento Más buena Más buena Que yo Bcn Radio Bcn Radio Más buena No te pierdas Radioteca De lunes a viernes De 11 a 12 y media Por Bcn Radio La radio de la biblioteca Del Congreso de la Nación Toda la actualidad La cultura Y la información Legislativa Te la contamos Desde acá Desde la subdirección De prensa y difusión De la biblioteca Del Congreso La biblioteca Del Congreso En sus distintas salas Brinda al público Obras Publicaciones periódicas Documentos De organismos Internacionales Mapas Material audiovisual Ediciones Infantos Juveniles Y acceso Internet Libre La sala De microfilms De la biblioteca Del Congreso Ubicada En Adolfo Alcina 1835 Cuenta con Cuatro nuevas Lecto Impresoras Que permiten Consultar documentos Y obtener impresiones El catálogo De documentación Microfilmada Consigna Colecciones De diarios Nacionales Y extranjeros De los siglos XIX y XX Y valiosos Archivos De documentación Histórica La misma Se encuentra Abierta De lunes A viernes De 8 A 17 Horas Para más Información Pueden ingresar A www.bcnbib.gov.ar Cada libro Cada hoja Cada papel Esconde Una historia BCN Radio Desde el Congreso De la Nación Y volviendo De la tanda Le vamos a dar El pase a Dolores Que quedó En contarnos De algunos otros lugares De San Telmo Si Como no Susi Para señalar Algunos lugares Que bien vale Que se visiten Entonces vamos a nombrar Las casas A quien responden O respondieron En su momento Y donde están Así Los domingos Que la gente Sale a pasear Por San Telmo Puede acercarse Hasta allí Está la casa De Esteban De Luca En Carlos Calvo Esquina Defensa Que hoy es Un concurrido Café-Restaurant Después La casa De Castañino Embalcarse Al Mil Fue un edificio De Correo Anteriormente Castañino El pintor Si, si De Juan Carlos Castañino Célebre por su pintura Si, si Esas ilustraciones Que hacía Del Martín Fierro Si, si Y el lápiz Tiene cosas Muy bonitas Hechas Después se Incursionó En el color Es más Allí a hoy Es un lugar De exposiciones Así que Vale la pena La casa Del Virrey Liniers En Venezuela Al 400 469 Construida En 1788 Por la familia Zarratea Fue el hogar El hogar De Santiago De Liniers Quien fuera Su yerno De Zarratea Casa en la que Capitularon los ingleses Y firmaron su rendición Así que es una casa Interesante de visitar Durante el siglo XIX Pasó a manos De los Estrada Que se emparentaron Con los Zarratea Y decidieron Preservar el estilo colonial Muros sin ornamentos Techo pesado De agua roma Rejas realizadas A martillazos De sección cuadrada Puerta de tablero Pequeños y curvados Muy linda De visitar En detalle De sección De albañilería De albañilería Aparte de dolor No, pero es lindo Porque después Cuando se va allí Si se acuerdan Miran esos detalles Y también está bueno Que los oyentes Puedan reconocerlo Después está El pasaje La defensa La tradicional Casa de fines Del siglo XIX Que recrea El Buenos Aires colonial Actualmente Funciona un centro Comercial Y venta de antigüedades Bueno El viejo almacén Como ya lo nombramos Antes También hay otros Cafés Muy conocidos Pero también Hay muchos templos Iglesias Y cultos Que realmente Hay bastantes Como ser Está la iglesia Evangelista Del centro cristiano Príncipe de paz En Bolívar Al 900 975 Que fue fundada En octubre De 1982 La iglesia Dinamarquesa Carlos Calvo 257 De estilo Neogótico En 1931 La iglesia La iglesia Nuestra señora De Belén Que es la parroquia Que todos conocemos De San Pedro Telmo Que cuando se inaugura Esta iglesia Aparece con el nombre De Belén Y después Nunca fue Nunca fue tomado Este Nunca Se oficializó El nombre De Nuestra señora De Belén Y quedó San Pedro Telmo Humberto Primo 340 Es donde está Que se inicia En 1734 Es una iglesia Que en algún momento Vamos a hablar Para contar un poco La historia De como Como se llegó A esta A esta iglesia Después está La iglesia Ortodoxa rusa Muy bonita En Brasil 345 Un bellísimo edificio Inaugurado en 1904 De estilo Moscovita Del siglo XVII Con cinco Cúpulas Turquesas Seguramente Que se ve Desde muchos lados Esa iglesia Que es una cúpula Mayor Y cuatro más Pequeñas La iglesia Sueca De Buenos Aires En Azopardo 1428 Fundada En 1918 Vos que sos Nuestra guía turística O estoy confundida Ahí no está Nuestro maravilloso Orfebre Payarol Ahí en San Telmo Sí, sí, sí Claro, claro Payarol Que hoy está trabajando El hijo Y muy bien Vale la pena También ir a visitarlo Eso También está Este El Ministerio De Agricultura Y Ganadería Y Pesca En Paseo Colón 982 Que Es un conjunto De edificios gemelos Que ocupan Toda una manzana Y su estilo Arquitectónico Fusiona elementos Del Tudor El neogótico Y el academicismo Originalmente Fue sede De YPF La construcción Fue realizada Por Mauricio Kimbaum Y compañía Y ambos Edificios Fueron inaugurados En 1929 En 1929 En 1938 YPF Se traslada A la sede Diagonal Norte Y a este Se transfiere El Ministerio De Agricultura Y en 1948 Se instala En un sector La dirección De meteorología Nacional Actualmente El servicio Meteorológico Yo no sé Si muchos sabemos Donde está Instalado El servicio Meteorológico Yo no Lo acabo de aprender En el Ministerio De Agricultura Ganadería Paseo con 9,82 Aprendí En el bañilería Y donde estaba Y donde está El servicio Meteorológico Y bueno Siempre se aprende algo Hay muchos más lugares Pero bueno Creo que con estas datos En otro momento Podemos ofrecer más No Después Este Estuvo mucho tiempo El repecho de San Telmo Un lugar muy bonito Que también había Este Shows Y demás El repecho de San Telmo Un edificio de 1807 De tradicional estilo porteño Y bueno Después fue mucho tiempo Restaurante Hoy yo creo que ya no está Casi seguro Está la casa Como decía antes De Domingo French En defensa 1062 Es una vivienda Construida en 1762 Y si bien aún Está la casa Poco queda De lo original Hoy se convirtió En una especie De galería Donde hay cantidad De pequeños locales También en San Telmo Está la casa De los Ezeiza Que también Es una galería Muy grande Que tiene muchos locales En famosísima familia Ezeiza Hay mucho para visitar En San Telmo Y te faltó el principal El de paseo Colón y Garay Que fue mi primer domicilio Con mi primer matrimonio Pero bueno Lo vamos a poner Lo vamos a poner En las miselas Obvio Si lo asociamos Con los candomberos Y si Pero no Que Bueno Ahora le vamos a dar La parte Alastiri Que como siempre Es la La parte más triste De la biografía Si Este El 18 de enero De 1986 Luego de permanecer Internado Desde diciembre Por un problema cardíaco Fallece En la ciudad de Buenos Aires A los 74 años de edad El público Aún lo recuerda Y lo admira Por cada uno De sus registros Por su don de gente Y porque muchos Tenemos como favoritos Tangos cantados por ellos ¿Había alguna anécdota De la alemán? Si Yo lo Lo conocí personalmente Admundo Rivero Este Mi cuñado Este El alemán Reinando Martín Cantó Cantó muchas veces En el viejo almacén Y en una de esas noches Este Me Me invitó Ajá Yo soy muy gasolero Soy un café Y nada más Y ahí me fue presentado El mundo Rivero Con quien te mantuve Una corta charla Y la verdad Que Que viene Un hombre muy Muy sencillo Muy humilde Y bueno Para mí Tengo una foto con él Y bueno Me siento muy Muy orgulloso De De haberlo conocido Ah Qué gusto Sí Un honor Eso sí que se llama Un honor de haber conocido Sí Un honor de haber conocido A un grande del tango Nos queda Agradecer La compañía De todos ustedes Cada lunes Y lo vamos a escuchar Con un tema Que es el de los preferidos De nuestro compañero Raulo Los Cosos de Al Lau Sollozaron Los violines Los fuelles se estremecieron Y a lo lejos se perdieron Y a lo lejos se perdieron Los acordes de un gotán Un botón que toca ronda Pa' no quedarse dormido Y un bacán Y un bacán que está escondido Chamo ya En un saguá De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los Cosos de Al Lau Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy trajo un purrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los Cosos de Al Lau Ya las luces Se apagaron El barrio se despreza La noche con su tristeza El olivo se ha tomado Los obreros rumbo al yugo Como todas las mañanas Mientras que hablando Macara Pasa un pozo En Curderá De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los Cosos de Al Lau Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy trajo un purrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los Cosos de Al Lau Y lo han bautizado Los Cosos de Al Lau Y lo han bautizado Y lo han bautizado